En la pista, lote número 31, son 4 vacas paridas con 2 crías hembra y 2 crías macho, el peso total para ellas es de 1615 kilos, peso promedio para cada una es de 404 kilos procedentes de cimitarra, la base es de 6 mil pesos por kilo, pesadas a las 7 y 59 de la mañana, lote número 31.